¿Cómo elegir los pantalones que te ayuden a disimular la barriga? El tema de disimular la barriguita nos preocupa a muchas. Parece que cuando cogemos unos kilos todos van al mismo sitio. Con la menopausia y el paso de los años vamos perdiendo definición en la cintura y va apareciendo pues la temida barriguita. Incluso mujeres que siempre han tenido un vientre plano acaban teniendo algo de barriguita. Esta pérdida de definición en la cintura es algo natural. Es evidente que entre más nos cuidemos mejor estaremos. Pero el caso es que la barriguita está ahí y a muchas nos resulta molesto utilizar cierto tipo de ropa con la que no nos sentimos tan cómodas. ¿Cuántas veces he oído eso de si no tuviera esta barriga todo me quedaría muchísimo mejor? Yo misma me lo digo en más de una ocasión. El caso es que está ahí y forma parte de nuestro cuerpo. En ocasiones una parte muy visible con la que hay que saber convivir y aceptar que no tenemos el vientre plano de las maravillosas modelos que nos muestran en las páginas web pues toda la ropa que está de moda. Pero que con nuestra barriguita también podemos vernos divinas. Trucos y tips de estilismo para vernos más favorecidas y poder disimular la barriga hay muchos. Pero hoy quiero centrarme en un tema específico. ¿Qué pantalones nos ayudan a crear el deseado efecto vientre plano? O al menos disimularlo lo más posible. Vamos a repasar los mejores cortes, colores y tejidos. Vamos a ver cómo llevarlos y dónde puedes encontrarlos. ¡Empezamos! Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si quieres verte y sentirte cada día más guapa y mejor contigo misma te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que le des a la campanilla de notificaciones para no perderte nada. Te voy a dar 5 claves que necesitas tener en cuenta a la hora de elegir tu pantalón ideal. Pero antes de empezar con estas claves y al margen de todo lo demás lo más, más, más importante es que cojas un pantalón de tu talla. Ni más grande, que te sobre y haga bolsas por todas partes ni más pequeña, que te apriete y te salgan las chichas por encima de la cintura. Con esto claro y cristalina vamos a por nuestras claves para disimular el abdomen. Clave número uno, el talle o cintura del pantalón. Lo primero que tienes que tener en cuenta es qué tipo de tiro, talle o cintura tiene tu pantalón. El tiro hace referencia a la parte del pantalón que va desde la entrepierna hasta la parte superior de la cintura. Para disimular la barriga lo mejor es escoger entre tiros altos o tiros medios y evitar, o mejor dicho, huir del tiro bajo. Pero entre el alto y el medio vamos a ver cuál es la mejor opción para ti. Tiro alto. Este tiro mide unos 30 centímetros y llega a sobrepasar la zona del ombligo. Es una de las opciones más cómodas debido a que asienta bien y afina la figura. Además de dar la sensación de alargar las piernas. Por lo que si eres bajita te ayudará a ganar unos centímetros visuales. El tiro alto sienta muy bien a las figuras reloj de arena y a las figuras rectángulo ya que te ayuda a definir la cintura y potenciar la zona de la cadera. Pero debes tener cuidado con él porque este tipo de tiro suele aplanar el trasero. Si tu vientre es muy albultado es mejor que lleves prendas superiores que lo cubran. Busca crear balance con un pantalón ajustado o con una blusa más holgada. Tiro medio. Tiene una longitud de unos 20 centímetros y llega casi a la zona del ombligo pero no la supera. Para mí es el tiro perfecto. Acto para cualquier tipo de cuerpo. Y es el que mejor disimula tanto la barriga como el pecho grande. Si además eliges un pantalón con efecto push up evitarás el temido efecto trasero plano. Es uno de los tiros más fáciles de encontrar. Por lo que si vas en busca del jean perfecto busca siempre que sea de tiro medio. Clave número 2. El corte del pantalón. Ya tienes claro el tiro que quieres. Ahora vamos con el corte. Hay dos cortes de pantalón que favorecen y estilizan por encima de todos. El corte recto y el corte fralé. Los pantalones rectos tienen una caída recta desde la cintura hasta el tobillo. Y no son ni excesivamente anchos ni tan pegados como los skinning. Les favorece a cualquier tipo de figura. Es el patrón más cómodo y versátil ya que lo puedes utilizar para ocasiones más o menos formales. Además es un clásico de esos que nunca pasan de moda. Cuida los detalles y está atenta a que el bajo de tu pantalón no quede demasiado largo y te haga una arruga o bolsa en la zona del empeine. El corte fralé es un corte más relajado que el anterior y no siempre está tan de moda. Aunque con el regreso de los 2000 en estos momentos está en pleno auge. Personalmente creo que es el corte que mejor sienta con diferencia. El que hace una figura más bonita, equilibra la cadera, disimula el abdomen, afina y alarga las piernas, compensa el volumen, añade o suaviza curvas. Una maravilla, vamos. Sobre todo si escoges un modelo que se ajuste bien hasta la rodilla y después abra ligeramente sin un efecto acampanado muy exagerado. El largo perfecto para este corte es el que llega hasta el talón si lo vas a llevar con calzado plano o a mitad del tacón si vas a utilizar un zapato alto. Debe quedar largo para que haga este efecto estilizado y mucho mejor si lo llevas con un calzado que termine en punta. Clave número 3. El color. Esto ya te lo sabes. Los colores oscuros adelgazan y los claros añaden volumen. Por lo que si buscas disimular la barriguita, lo suyo es que cojas un pantalón en color oscuro. Que puede ser negro, pero también azul marino, gris oscuro, marrón chocolate o cualquier color en una tonalidad más oscura que la parte superior que lleves puesta. ¿Esto quiere decir que no te puedes poner unos maravillosos pantalones blancos? Pues no. Te puedes poner el pantalón del color que tú quieras, pero intenta desviar la atención de la zona de tu abdomen. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues utilizando escotes en V, añadiendo una tercera prenda que te haga un efecto falsa figura, un tos de un corte trapecio que llegue hasta la cadera alta justo para tapar la barriga sin ser demasiado largo. Debes evitar los tos y las partes de arriba con estampados grandes que resalten la zona del abdomen o que queden excesivamente pegados. Y si vas a utilizar collares, mejor que sean cortitos y si son largos, pues que no llamen la atención justo a la zona del abdomen. Clave número 4. Tipo de tejido. Si hablamos de pantalones vaqueros, los tejidos gruesos son los que ayudan a dar mayor estructura y sujeción a la zona del abdomen. Aunque existen en el mercado opciones de jeans moldeadores con denim elástico que además de ser cómodos, esculpen y moldean la figura. Pero tienen que ser de buena calidad para que de verdad hagan este efecto. O por el contrario, tu abdomen se verá resaltado. Otro tipo de tejido que funciona muy bien para disimular la barriga son los tejidos fluidos o con caída, como la gasa, el lino, el crepe, el algodón... Todos aquellos tejidos que no se peguen en exceso al cuerpo. Busca patrones que te resulten cómodos pero que no sean excesivamente anchos para no verte con volumen de más. Evita las telas brillantes y los tejidos de licra o muy ajustado que resalten la parte central de tu cuerpo. Clave número 5. Detalles en la cintura. Por último, los pantalones con detalles en la cintura pueden ser una buena opción para disimular la barriguita. Los pantalones de pinza son uno de esos clásicos que nunca pasan de moda y que actualmente están muy en tendencia. Y además de verte elegante, al ser de tiro alto y tener los detalles de las pinzas en la zona de la cintura, te van a ayudar a disimular el volumen en el abdomen. Otros que nos ayudan a disimular la barriguita son los de tipo jogger o aquellos de pernera ancha que van anudados a la cintura. No marcan nada y se adaptan a todo tipo de siluetas. Utilizar cinturón también te puede ayudar a disimular la barriga. Utiliza uno que no sea muy estrecho, con partes de arriba holgadas metidas por dentro, de manera ablusada, nunca con un top muy pegado o muy estrecho. Resumiendo, las claves para elegir un pantalón que te haga antipazo y efecto vientre plano son las siguientes. Lo más importante que sean de tu talla, ni más ancho ni más estrecho. Apuesta por pantalones de talle alto o talle medio. El corte recto es una apuesta segura que le sienta bien a todas, que funciona para todo y que nunca pasa de moda. Pero mi favorito es el corte flaret o ligeramente acampanado, que es el que mejor resalta la figura femenina. Los colores oscuros adelgazan y no solo el negro, también el azul marino, el gris oscuro, el marrón chocolate. Utiliza telas gruesas que te ayuden a dar sujeción en la zona del abdomen o tejidos fluidos con caída que se despeguen del cuerpo. Los tejidos brillantes y muy pegados mejor los evitamos. Y por último, los pantalones con detalles en la cintura, como los de pinza o los que llevan una lazada, también son una buena opción para disimular la barriguita. Y ahora cuéntame, ¿conocías todos estos trucos o vas a poner en práctica alguno? Si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. ¿Que aún no estás suscrita al canal? Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti, como el de este otro vídeo que también te puede resultar interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!